Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andrew con un nuevo video para el canal y bueno la situación que tiene de luto a Chayanne el día de hoy debido a la muerte de su amigo José Miguel Santa quien es muy importante ya que formó parte de los chicos ese cantante puertorriqueño Chayanne lamentó la muerte de Miguel con quien compartió escenarios en la década de los 80's cuando la banda salto a la fama con éxitos como Será Porque Te Amo, Mamma Mía entre otras Amigo Migue que triste que te haya sido tan temprano fuiste el amigo y compañero de una gran aventura con los chicos luego la vida te dio grandes alegrías y logros y me sentí feliz por ti esto lo escribió Chayanne con una fotografía en donde salen los dos también envía sus condolencias a la familia de Miguel Santa quien tras dejar la agrupación en 1983 se convirtió en piloto de la autoridad de energía eléctrica así que bueno los chicos fue una banda fundada en Puerto Rico por Eric Lavoie en 1978 y lanzaron cinco discos de estudio entre sus filas estuvo Elmer Figueroa quien conocemos como Chayanne Reynaldo Díaz, Héctor Ocasio, Alejandro Rodríguez y Frédric Santana entre otros así que bueno esta es la noticia del día de hoy del fallecimiento de este amigo y compañero de Chayanne José Miguel Santa les invito a suscribirse a activar la campana de notificaciones así les llega mensaje gratis cada vez que suba nuevo video al igual de seguirme en redes sociales como Mr. Andreu allí subo otro tipo de videos en Facebook exclusivos para la fanpage muchas gracias espero que el video haya sido informativo soy Mr. Andreu hasta una próxima oportunidad y y y y y y y y y Gracias por ver el video.